3, 2, 1, tiempo El momento lo siento papilla Ya te acabó el tiempo No importa, cállate y lo observa Con un puto video o un tema Supero a tu disco y mierda Tu realidad te perdiste De repente se te fue la oportunidad Tu disco para mí es una basura Un acento para toda la cultura La mujer luchadora tiene en la mente segura De que su hijo a sus 30 años Están no maduras 3, 2, 1, tiempo Me miras con cara de cuerpo Yo también lo entiendo Cómo habla tan tanto serias de este maricón Ya quedaste en obsesión Eres un chocolate No ninguna puta tentación Esto fue mal Soy un chocolate Y tu muerte va a ser subliminal El disco de mi Un carón de aquí en la sierra Eres un jodano de tal No me interesa Por las cartas Están siempre en ligereza Vas a ver cómo esto monta Tata con toda riqueza Eres chocolate Y nota Bueno, así lo eres Solo eres una maldita princesa Princesa Quería los chistes en la cabeza Lo siento No lo creo Yo soy el de chocolate Y tú el tonto que dices Bloqueo, bloqueo ¿Verdad? Yo tengo la cabeza Tengo mucho rap Y bueno, que chuta ¿Qué mierda te interesa? Maldito te perdiste Porque tus versos Es como puta pobre ¡Bien, pobre! ¡Bien, pobre! ¡Bien, pobre! ¡Bien, pobre! Se acerca la muerte Hace una réplica Mierda, el día Estudiar es suerte Vamos a ver Te estás tocando Con tus dos tizanes Va a tu malún Pero si es que es fuerte ¡Ay! Me toca con papita En el freestyle Pero no tú sabes Que muchos freestyle me rifan Pero tú usas la mente De su tipo Intelecto de Justin Bieber Y actitud de Mia Khalifa Trata de mencionar Como dices Si es que no sabes Mi nombre No conoces Eres un don Que cada vez que rapea Parece que un niñito Está que tose Un niño se te soce Eso pasa cuando Estás haciendo Gargaras Todas las noches Repetirás No, ¿qué estás hablando, coño? En el freestyle Tu flota mira realidad Un día voy a hacer gargaras Pero con tu mediocridad Para que entiendas Que eres un puto sucio Que se ensucia Cuando camina en la sociedad En la sociedad Hay buenos raperos Pero mucha creatividad Y tú, ¿para qué haces tus composiciones? Margaro y romantiqueo ¿Qué tiembles eres? Serena Gómez Berrío No, no seas un ruta Hay naperos buenos Tú no estás en la lista Así que mejor tú te alustas Porque estoy caminando Con Apolín Le hice una conquista No, no seas una conquista Tú eres muy malo Y a parar esta pista Se la chupas a Sony También a Asesino Y tu boca es la que recauran Los preservativos Paso el micro